Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a iniciar con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a considerar el contexto histórico. En los siguientes estudios vamos a mirar ya capítulo por capítulo. Damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez se han conectado con nosotros en este canal de estudios bíblicos. Damos gracias por aquellos que se han suscrito y han compartido estas enseñanzas. Nuestro propósito es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Contexto histórico de los Gálatas. Lucha contra el legalismo. Prácticamente este es todo el tema de esta carta. Una carta escrita con mucho razonamiento teológico por parte del apóstol Pablo, pero también escrita con profunda emotividad hacia los Gálatas. El nombre Gálatas es el nombre de la región donde Pablo hizo su primer viaje misionero alrededor del año 49 después de Cristo y cuenta la historia que la antigua Galia la poblaban tribus guerreras que emigraron a través de Europa al Asia Menor, varios siglos antes de Cristo. Luego los romanos hicieron de Galacia una de sus provincias más grandes. Los Gálatas eran conocidos por su inestabilidad. Eran celosos por un asunto en el presente y después fríos por el mismo asunto. Y eso fue lo que también sucedió aquí en este contexto del Evangelio. Muy entusiasmados al principio con el estudio y la enseñanza del apóstol Pablo, pero luego comenzaron a tomar otras enseñanzas, otras herejías, otras instrucciones, o como dice el mismo apóstol Pablo, otro Evangelio. Ahora, Pablo comienza su ministerio entre los gentiles y más específicamente entre los Gálatas en el año 49 después de Cristo aproximadamente. Y esto corresponde a su primer viaje misionero. Este registro del primer viaje misionero de Pablo lo encontramos en Hechos capítulo 14, donde podemos ver el registro de las ciudades donde Pablo plantó iglesias. Hechos capítulo 14, allí vemos en el versículo 1, Pablo visitando a Iconio. En el versículo 8, Pablo llega a Listra y allí también planta una iglesia. Y en el versículo 20 vemos a Pablo llegando a la ciudad de Derbe, donde también muchos se adhieren al Evangelio, al cristianismo. Así que allí vemos en este registro bíblico lo que fue la plantación de iglesias en esta región de Galacia. Luego en el segundo viaje misionero de Pablo, donde visita nuevamente esta región de Galacia entre los años 50 y 52 aproximadamente, allí Pablo nuevamente visita estas tres iglesias, Iconio, Listra y Derbe. Luego en Listra fue donde Pablo conoció a Timoteo y allí lo hizo colaborador suyo para los siguientes viajes misioneros y para lo que restaba del ministerio prácticamente del apóstol Pablo. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 16, versículo 1 en adelante. El mensaje de Pablo, siempre a donde él iba, era Cristo y la salvación solo en Cristo Jesús, la justificación solo por fe en Cristo Jesús. Cuando él predica en estas regiones, no solo se encuentra con gentiles, sino que gran número de judíos también se convertían y por ahí empezó el problema. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1 dice, Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que, aunque Pablo fue comisionado para predicar a los gentiles, no obstante, Pablo a donde llegaba primero visitaba las sinagogas para enseñar a los judíos y allí algunos de los judíos se convertían y también gentiles. Y bien, aquí en Iconio y especialmente en esta región de Galacia, se convirtieron muchos judíos a la vez que gentiles y ahí era donde empezaba el problema en estas iglesias. Los judíos que se convertían decían que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley, específicamente las leyes dietéticas. Pablo enseñaba que la justificación era solo por la fe en Cristo. Esto generó que Pablo fuera acusado de enseñar contra Moisés. Y el problema de esto fue tan grande y tan grave que esto dio lugar al primer concilio en Jerusalén. Y vemos el registro de este concilio en Hechos capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, donde vamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Luego la conclusión de esta reunión, la hemos registrada desde el versículo 22 en adelante, donde dice la palabra, Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás y Asilas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Asilas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así que estas fueron las notificaciones o la circular que se regó por las iglesias de las regiones de Siria, de Cilicia, en Antioquía y también a Galacia pudo llegar esto, porque allí también se presentó esta problemática. Así que es necesario mirar este contexto del capítulo 15 para poder comprender el contexto de la Carta a los Gálatas. La justificación solo por la fe en Cristo es el tema principal de Gálatas, en contraposición al legalismo. Las palabras más repetidas dentro de la Carta de la Epístola a los Gálatas son la palabra gracia, evangelio, fe, justificado, promesa, libertad y ley. Esas son las palabras más repetidas que vamos a encontrar en el estudio de esta epístola. Ahora, ¿terminó el problema con el concilio de Jerusalén? ¿Ese problema entre judíos y gentiles y el apóstol Pablo? No, ese problema no terminó allí. Donde Pablo plantaba una iglesia, luego de su partida llegaban los judaizantes, que eran los judíos que seguían enseñando que debían circuncidarse y guardar la ley. Cuando Pablo se iba, los judaizantes llegaban a perturbar la iglesia. Y esta fue prácticamente la primera herejía que combatió la iglesia. Los judaizantes enseñaban sutilmente que la justificación era Cristo más la ley. Ellos no enseñaban que Cristo no era el Salvador. Ellos decían, sí, Cristo. Pero además de Cristo, la ley, para poder ser justificados, para poder ser salvos. Y lo que Pablo enseñaba era, la salvación es solo por Cristo, solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo más la ley fue la enseñanza de los legalistas, y con esta sutileza engañaron a muchos y perturbaron muchas iglesias. Es muy fácil esta sutileza para engañar. La justificación es solo por Cristo. La obediencia a la ley es el resultado de la justificación. Y decimos, a la ley del amor, a la ley de la libertad. Ahora, los judaizantes no solo enseñaban esto, sino que también desacreditaban a Pablo, a donde iban, a las iglesias que visitaban, desautorizaban a Pablo, desacreditaban a Pablo, y lo acusaban en algunos casos de engañador, de vividor. Hermanos, toda la historia de la iglesia, el legalismo ha filtrado enseñanzas. El legalismo ha tomado muchos disfraces. El hombre en su naturaleza siempre ha encontrado satisfacción en sus propios méritos. El hombre siempre ha encontrado gozo y plenitud saber que ha hecho algo para. La doctrina de la justificación sola en Cristo Jesús es un golpe al orgullo del hombre y una exaltación al Dios soberano. Preparémonos, pues, entonces, con este contexto que hemos mirado hoy para estudiar esta epístola a los Gálatas capítulo por capítulo. Viendo siendo más, hasta aquí terminamos esta enseñanza, este contexto histórico, y le invitamos a estar atentos para que estudiemos luego ya el capítulo 1. Por eso le invitamos para que active las notificaciones, la campanita, y allí va usted a recibir una notificación acerca del próximo estudio. Y también le invitamos para que se suscriba a nuestro canal y así también nos apoye. Y a la vez también comparta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias y paz. Gracias.